Y al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro le dio dos mil y a otro solo mil. A cada uno según su capacidad, ¿verdad? Luego se fue de viaje. Fíjense bien, a cada uno le dio según su capacidad. ¿Qué quiere decir? Que cada quien tenía habilidades diferentes para administrar, ¿verdad? Hay personas más hábiles para unas cosas y hay personas más hábiles para otras, ¿verdad? En este caso, pues era administrar dinero y hay veces que hay personas que no son muy bien administradas. Entonces, se les da dependiendo su capacidad, ¿verdad? El que había recibido, dice, y luego se fue de viaje. El que había recibido cinco mil, ¿verdad? En el verso 16, dice, el que había recibido cinco mil se fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que recibió mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y abrió cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Y el señor le dijo, ¡guau! No le dijo, ¡guau! Pues, pero... Le dijo, ¡guau! Mira, qué padre. Me imagino, ¿verdad? ¿Verdad? Usted me encargó cinco mil monedas. Mire, aquí otras cinco mil. Su señor le respondió, ¡hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel, te pondré cargo de mucho más. Vengo a compartir, ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor, informo, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su señor le respondió, ¡hiciste bien, qué padre! ¡Guau! ¿Verdad? Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor le explicó. Yo creo que ya miró la actitud de los otros y la actitud del jefe, del dueño, y llegó Señor. Luego, luego, queriendo excusarse, ¿verdad? Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra y miré aquí, tenga lo suyo. Fíjense, aquí para empezar, imagínense que te digan, yo sé que usted es un hombre avaro y cruel. Pero, y por eso tuve miedo que me fuera a hacer algo porque me gasté su dinero. Imagínense, imagínense esas palabras de, de halago, ¿verdad? Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías de haber depositado mi dinero de perdida en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítale las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene se le dará más hasta que no tiene. Y a ese siervo inútil, inútil, écheme afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y fugir de dientes. Fíjense bien, algo importante. ¿Qué es un talento? ¿Verdad? Tenemos que entender primero los talentos, las monedas, qué significan, ¿verdad? A cada uno le dio una responsabilidad, eso se llama mayordomía. ¿Por qué? Porque la mayordomía son personas que tienen después del dueño la autoridad para hacer lo que se desplazca cuando no está en dueño. Claro, acatando las órdenes del dueño, ¿verdad? Una mayordomía en la iglesia es una responsabilidad de parte de Dios. La palabra de los talentos nos enseña que si servimos bien en nuestra mayordomía, se nos darán mayores responsabilidades. Pero si no servimos como es debido, finalmente se nos quitará la mayordomía o nuestras responsabilidades. Fíjense bien a este hombre que aquí lo curioso es que si se pone un poco a pensar, no solo no ganó otras mil monedas, sino que estuvo recibiendo un sueldo y estuvo recibiendo comida y fue carga para el dueño. ¿De dónde salió el dinero? De alguna parte. Pero ese hombre, si se le dieron mil monedas y de esas mil monedas no hizo más, quiere decir que él recibió recibiendo su sueldo, se siguió recibiendo su comida. Si él tenía cargo, por ejemplo, si él usaba un caballo del patrón, pues era una carga. Tenía que, la gente tenía que alimentar ese caballo, protegerlo. Si se moría, pues le daban otro caballo. Entonces, esta persona no solo pasó a ser una persona irresponsable en cuanto a lo que se le dio, sino pasó a ser una carga. En cambio, los otros, si se pone a pensar uno como comerciante, como negociante, al otro le dieron cinco mil monedas. Inmediatamente dice, se fue y la negoció. Pero dentro de ese negocio él tuvo que hacer gastos. Quizás hizo, pues, arriesgó, invirtió cosas, compró. Y dentro de todo eso generó gastos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hizo? Recuperó las cinco mil monedas y le entregó otras cinco mil monedas. Y no fue una carga, sino que dentro de todos esos negocios que hizo, también se sostuvo. Entonces, generó más. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos responsabilidades de parte de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesús nos dejó un encargo. ¿Verdad? Y ese encargo es que mucha gente venga y conozca de parte de Dios y nos dio talentos y nos dio responsabilidades a cada quien según su capacidad. Y esa responsabilidad y esa carga, un día el Señor nos va a dar cuenta de ello. Va a decir, oye, aquí te dejé a cargo de personas para que les enseñaras, para que los cuidaras, para que los amaras, para que los protegieras. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la posición que yo te di? No, Señor, yo sé que eres duro, que eres malo, que eres cruel. Y que si no te cumplía, me ibas a mandar al infierno. Pues, ay, Señor, pues ahí estuve, nomás, aguantando, aguantando, cayendo y levantando. ¿Verdad? Y, curiosamente, es que el Señor lo sabe todo. El Señor lo sabe todo, pero siempre nos da oportunidad de que nosotros participemos de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, estamos comenzando este año, 2023, y este año tenemos que entender que es un año donde tenemos responsabilidades de parte de Dios para hacer que su obra crezca. La recompensa que el Señor va a darnos por servir a nuestros hermanos es mayor de la carga. Porque va a ser pagada con gozo y alegría. Y también al servir a nuestros hermanos, también recibimos algo maravilloso que se llama autodominio. Y podemos aprender a vivir una vida mejor con nuestro Padre en la medida que vamos utilizando esos talentos que Dios nos da. Fíjense bien, al servir a Dios, nos va a dar gozo y alegría. Algo que hizo el patrón o el dueño, que aquellos que estaban trabajando bien, les compartió de su gozo y de su alegría, ¿verdad? Y les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Y aquellas personas que no participaron de eso, les dijo, no, sáquenlo porque nomás es una carga. ¿Verdad? Dios, Dios quiere que nosotros participemos de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y me gustaría que leyéramos Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 9, 2 Corintios 12, 9. Dice, Me alegro en ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades. Por ser fiel a Jesús. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Muchas veces, nosotros, cuando participamos o cuando somos parte o somos puestos bajo el servicio de Dios, a veces decimos, a veces decimos, ay Señor, pero yo, yo no sé decir nada, no sé decir, yo no sé decir, no sé hablar, no sé expresarme, no sé la Biblia, estoy aprendiendo. Y lo poco que sé, y lo poco que sé, fue el batallo. Y aquí algo tremendo es que Dios te contesta, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en tu debilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy el que va a hacer los cambios, las cosas, la diferencia. Lo que va a hacer los cambios y la diferencia va a ser que yo voy bajo una protección más grande de tierra de Dios. ¿Ustedes creen que estos hombres que Dios, que el patrón les encargó ese dinero, así como dijo el otro, ¿no tenían miedo de arriesgar el dinero y perderlo? Claro que sí, pero también sabían las capacidades que ellos tenían y que más o menos sabían cómo hacerlo, que tenían un respaldo de su jefe. Nosotros somos, no solamente estamos encargados de un negocio comercial, nosotros estamos encargados de algo más grande. Estamos encargados de salvar almas, de salvar vidas, de transformar corazones. Así como Dios nos transformó, así como Dios nos cambió, nosotros podemos ayudar a Dios con los talentos que nos dio. Para que otros se salven, para que otros vengan a sus pies, para que otros reciban el perdón de Dios. Así como a veces nosotros nos hemos sentido vacíos, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido cargados. Allá hay personas afuera que se sienten tristes, que se sienten cargados, que se sienten necesitados. ¿Y sabes qué es lo único que necesitan? Dice Dios, mi amor, es todo lo que necesitas. ¡Qué tremendas palabras, ¿verdad? Mi poder se muestra en tu debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso en mi debilidad, para que el poder de Jesús se muestre en mí. El poder de Jesús se va a mostrar en nosotros. No sintiéndonos orgullosos de que todos lo sabemos, pero sintiéndonos poderosos, porque sabemos que Dios nos respalda. Nosotros vamos a hablar con alguien y le vamos a decir que Dios le ama. ¿Y sabes quién es el que le va a hacer sentir ese amor? Dios. Lo único que necesitan es que tú vayas y le digas a otra persona que Dios le ama, porque al final de cuentas, nuestras palabras, dice la Biblia, que son como sentas. Vamos a hablar y esas palabras van a penetrar, porque van dirigidas por el poder de Dios. Cuando no me siento apto, Dios siempre nos va a contestar, Dios siempre nos va a ayudar, Dios siempre nos va a fortalecer. Me gustaría que fuéramos a Hebreos 13.21. Hebreos 13.21. Dice en la versión Dios habla hoy. Los haga ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que hagan de nosotros lo que Él quiera. Por medio de Jesús, gloria para siempre sea Jesús, amén. Dios nos hace aptos y perfectos. ¿Qué quiere decir? En lo que Dios te dio, en el lugar donde Dios te puso y los talentos que Dios te dio, sabe que tienes la capacidad para lograr hacer lo que Dios te mandó. Y decimos, bueno, pues a lo mejor a mí no me dio ni mil monedas, a mí me dio quinientos. O a mí me dio cientos. Yo me siento que no tengo, que no tengo muchos talentos, muchas habilidades. Y Dios te dice, tranquilo. Yo lo mismo que necesito hacer mi amor y sentirte, y sentirte que tú eres poderoso porque yo voy contigo. Y en Hebreos 13.21 dice, yo te hago apto y perfecto. Esas doscientas moneditas que yo te di, no las vas a dar, 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 no las vas a dar a mí. En Deuteronomio 1.11, es uno de mis versículos favoritos, una de las declaraciones. Que yo casi siempre hago, que dice, el Señor Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y te bendiga como te lo ha prometido. Entonces, Dios te hace apto y perfecto. Y si tú crees, que toda la buena obra que Dios te manda hacer, a lo mejor dices, yo no soy muy capaz, Señor, pero soy obediente. Y me voy a arriesgar, porque dice tu palabra que tú nos das las aptitudes, y nos haces perfecto para esa capacidad. A lo mejor, Dios no nos dio mil monedas, ni dos mil, a lo mejor ni cinco mil, a lo mejor nos dio más, o a lo mejor nos dio menos. Pero, lo único que necesitamos es entender, que mi amor es lo único que necesitas, dice Dios, y yo te voy a hacer apto y perfecto. Y sabes qué, yo te puedo hacer hasta mil veces más de lo que ahora eres, y te puedo bendecir. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Solamente es creer, solamente es tener disposición, solamente es hacer lo que sea necesario para cumplir el propósito de Dios. No siempre nos vamos a sentir los más capacitados. Este año, 2023, es un año de muchas bendiciones que esperamos recibir. Estamos por pasar a otro nivel, estamos por recibir cosas grandes de parte de Dios. Pero Dios necesita que nosotros amamos lo necesario que nos corresponde. ¿Qué necesitamos hacer? Ponernos bajo su disposición y ponernos manos a la obra. Vamos a actuar, vamos a hacer, vamos a lograrlo, vamos a disponer de la poca o mucha habilidad que tenemos y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Y no sé cómo es el siervo inútil que dice, no, pues yo sé, Dios, que tú castigas, no, pues yo sé, Dios, que tú condenas, no, pues yo sé, Dios, que al que se equivoca delante de ti, no, pues hay juicio, no. Lo único que necesitas es, en tu debilidad, decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo la como en tu mano. Ahorita no puedo caminar, ahorita no puedo hablar, ahorita no puedo hacer muchas cosas, pero las personas que se acercan conmigo, o las personas que están a mi alrededor, cuando me vean a mí, que te vean a mí. Ser servidores competentes de Dios, y lo poco o lo mucho que sepamos de Dios, por él le pago. Dios nos ha dado muchas habilidades y muchos talentos, pero a veces a nosotros nos da miedo a actuar, porque pensamos que Dios nos va a condenar, que Dios nos va a juzgar, o que nos vamos a equivocar, y ¿qué vamos a hacer? Me gustaría que fuéramos a Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago 1, verso 17. Vamos a leerlo desde el 16, y empieza a decir, mis queridos hermanos, no se engañen, Toda buena tardiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Dice, hey, no te trañes a ti mismo, todo lo que tú tienes, todo lo bueno que te ha ocurrido en esta vida, y todo lo bueno que te ha pasado, no es por ti. Todo lo bueno proviene de Dios. Que dice que Él es, que es el Padre de las lumbreras del sol y de la luna, y dice, y de las estrellas. Pero dice, pero Él no cambia como ellas, Él no es que a veces es sol, y a veces es luna, a veces es del día, a veces es de noche, a veces pasa como los astros. No, Dios ahí está siempre y permanece. Dice, no te engañes, todo lo que tienes bueno proviene de Dios. Y a veces nosotros nos ponemos orgullosos, como lo leímos en el Salmo 31, y a veces nosotros nos sentimos orgullosos, y nos sentimos que todas las capacidades y todo lo bueno que ha ocurrido ha sido, porque yo soy genario. Y no se te ha ocurrido pensar que Dios fue el que te abrió esas puertas, que Dios fue el que te dio esas bendiciones, que Dios vino en ti algo especial y decidió bendecirte, y decidió darte talentos y habilidades, decidió darte una voz asombrosa para que le cantes, decidió darte un talento maravilloso para tocar un instrumento, decidió darte un talento excepcional para cocinar y para bendecir a su pueblo, decidió darte todo lo que tú tienes hoy para servirle, y nosotros todavía nos ponemos, no, es que, ah, pues es que yo, en la iglesia, pues la mera verdad, pues yo necesito que me paguen para ir, no, pues es que la mera verdad, yo necesito, pues, que me valoren, que me aprecien, porque, pues, es que, donde quiera no me va a encontrar gente como yo, gente fiel como yo, no donde quiera va a haber, y a lo mejor es cierto, a lo mejor realmente eres muy fiel, a lo mejor eres muy talentoso, pero, curiosamente, dice la Biblia, que Dios, como lo leímos hace un momento, que Dios, brilla en tu debilidad, que cuando tú, y cuando tú, eh, dejas que Dios sea el que brille, en ese momento de debilidad, el que brilla es Dios, y no tú. Dios se opone a los orgullosos, pero ama con mucho amor a los humildes, me imagino, aquellos hombres, imagínense que a él le dieron 5 mil monedas, cuando se fue el patrón, inmediatamente pensó, ¿qué voy a hacer? Porque no está el patrón, y yo necesito hacer algo con ese dinero, porque en un tiempo de necesidad, o en algo, y tengo que agarrar de ahí, no le voy a entregar cuentas mochas, ¿verdad? Empezó a decir, ¿sabes qué? Pues el patrón tiene ganado, tiene esto, tenemos, tenemos la infraestructura, tenemos tierras, tenemos esto, vamos a invertir, le vamos a sembrar, vamos a comprar más ganado, no sé, vamos a comprar carretas, vamos a, para llevar la mercancía más lejos, yo no sé, qué cosa pensaría él, pero inmediatamente se puso manos a la obra, y tras el camino, empezó a darle, empezó a darle, es de las dos mil monedas por igual, y el otro, ¿sabes qué? Dijo, no, ¿sabes qué? A mí me da miedo, porque igual tener el dinero, y qué tal si en una de esas ocupo agarrarle, ¿sabes qué? Dijo, no, lo voy a enterrar, para que no me dé tentación, porque ya sé cómo es, y no quiero que me castigue, le perdí a que tenga ahí sus sentaditos cuando llegue. Y el patrón lo único que quería era ver sus capacidades, a ver si eran honestos, si eran sinceros, si tenían la mayordomía, realmente, si estaban dispuestos a hacer algo especial, algo maravilloso, y lo hicieron, y dijo, no, ¿sabes qué? Lo sube a otro nivel, a otro nivel más especial, más alto, más grande, con mejor sueldo, con mejores prestaciones, con mejor, no sé, a lo mejor les dio una casa, a lo mejor, no sé, pueden pasar muchas cosas, y al otro le quitó lo poco que tenía, y le quitó su seguridad, su protección, es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios. Yo me alejo de Dios porque, porque no quiero participar en lo que Dios quiere que yo participe, porque, no sé, tengo miedo, o realmente, simplemente no quiero, y a veces digo, bueno, siempre hay tiempo de arrepentirse, siempre hay tiempo de cambiar, ahorita es tiempo de gozar, y pues vamos a hacerlo así. Pero Dios realmente lo que quiere es que nosotros entendamos que nosotros, que Dios quiere que nosotros seamos útiles en sus manos, que Dios nos dejó un mandato, y que ese mandato lo podemos cumplir con los talentos y las habilidades que Dios nos dio, pero se requiere disposición, se requiere de esfuerzo, de ganas. Vamos a la primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a la primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Y nos dice, ejercita el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te pusieron las manos. Sé dirigente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que vas progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a tu mismo y a los que te escuchan. Ejercita el don que recibiste, los talentos, las habilidades, el mandato que recibiste de Dios, ejercítalo, ejercítalo. Dice, sé dirigente en estos asuntos, ¿qué quiere decir? Haz todo lo que tengas que hacer, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que vas progresando. No que digan, no, uy, ¿qué van a ir creer si es peor que yo? ¿Qué van a ir? Uy, dice que es cristiano, dice que es creyente y mira, actúa peor que... No, pues si voy a estar así por mejor, ni para qué. Ten cuidado, dice, de tu conducta y de tu enseñanza. Aquí quiere decir que a veces tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos. Dice, si perseveras en todo ello, te salvarás a ti y vas a salvar a los que están en tu orden. Algo maravilloso de la responsabilidad en el reino de Dios, es que al servir a tus hermanos, vas a recibir ese gozo y esa alegría. Cuando un día nosotros lleguemos delante de Dios y podamos ver que aquellas personas que amamos estén ahí con nosotros, estén ahí. Y mientras llegamos a ese punto, mientras llegamos a ese punto de ir al cielo, en esta tierra Dios nos va a permitir gozar de los beneficios de amante, de estar con el hombre. Nos va a proteger, nos va a cuidar, nos va a dar lo que necesitemos. En momentos de angustia, de necesidad, no vamos a estar tristes, no vamos a estar solos. A lo mejor por un momento nos vamos a sentir agobiados, a lo mejor por un momento nos vamos a sentir tristes, a lo mejor por un momento nos vamos a sentir solos. Pero vamos a aclamar a Dios y Él nos va a oír. Y Él nos va a poder hacernos sentir que ahí está, que su presencia ahí está. Y que el servicio que estamos haciendo nos va a dar mucho gozo y mucha alegría al ver que las personas cambien, que las personas, su manera de vivir sea diferente. Y vamos a ver en nosotros que los cambios nos cambian a nosotros tanto que las personas que nos están a nuestro alrededor van a ver nuestro progreso. ¿Amén? Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. Dice, El verso 11 dice, Trabajen con mucho ánimo y no sean perezososos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Y cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia y reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades o países. Pero aquí lo tremendo es que el servicio que Dios nos ha dado es trabajen con mucho ánimo. No sean perezosos y trabajen para Dios con entusiasmo. Tremendo es que vamos a, tenemos que entender que Dios nos llamó y nos dio una responsabilidad y nos la dio para que la trabajemos. Y mientras estemos aquí, en esta tierra, vamos a trabajar con alegría y con mucho ánimo. Hay que quitar la progencia y decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para que otras personas te conozcan? ¿Qué tengo que hacer para que otras personas se acerquen a Dios? Y mientras esperamos que el Señor venga, muéstrate a Él. Y cuando sufras, muéstrate paciente. Y cuando ores, muéstrate como está. Me encantaron estos versículos porque creo que es como todo en esta vida. En esta vida, el que no trabaja, el que no le echa ganas, nunca sale de lo mismo. Y así es con Dios. Si tú no trabajas, si tú no eres constante, si no persiste, no vas a crecer, no vas a avanzar, vas a estar siempre quejando, te vas a estar siempre con, como el de los, como el que le dieron mil talentos. Señor, pues déjate explico por qué no oré esta semana. Señor, déjate explico por qué no leí la Biblia esta semana. Déjate comento, déjate cuento, déjate digo, porque siempre va a haber ¿qué? De excusas. Aquella persona que realmente no quiere hacer las cosas, siempre va a decir, es que te tenía miedo, Dios. Es que tenía miedo que me castigara, ¿de veras? O realmente, o realmente, déjate suplir, por Dios, por qué no hago las cosas. Realmente, no queremos caminar la milla extra, no queremos caminar el kilómetro extra, no queremos realmente ir a esforzarme un poquito más, porque el esforzarme a lo mejor me va a cansar. ¿qué tremendo es? Ese, anótenlo, Romanos 12, 12, 12, 12, 12, mientras esperan al Señor, Romanos 12, 12, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. ¿Qué quiere decir? El que persevera, alcanza. ¿Verdad? Un dicho, bien dicho. ¿Saben por qué están hechos los dichos? Por experiencias vividas. Hijo del tigre pintito, igualito que el papá. ¿Y sabes por qué? Porque a veces nosotros queremos enseñar algo que sabemos, pero al final de cuentas se reproduce algo que es. Los dichos son bien dichos a veces, ¿verdad? ¿Y sabes qué están basados? En experiencias vividas. ¿Y qué tremendo es que en el Señor hay muchas cosas que podemos lograr, muchas cosas que podemos hacer, pero mientras estamos en esta tierra, hay que estar alegres, hay que estar contentos, contentos de servir a nuestros hermanos, contentos de servir a nuestro Dios, a nuestro amo, y los talentos que Dios nos dio, no los vamos a esconder, y vamos a decir, ay, Señor, es que tengo miedo, no canto porque tengo miedo, no, es que no cantas porque tienes que ir a ensayos, porque tienes que pasar tiempo, porque tienes que dejar de ver la tele, porque tienes que dejar de jugar, porque a veces los ensayos son cuando se va al cine, entonces, ay, Señor, es que tuve miedo, es que no lo podía hacer, déjate, déjate explico, déjate comento, ya cuando le, cuando dicen eso, es porque van a poner una excusa, ay, no vine, discúlpeme, ¿sabe qué? déjate comento, déjate cuento, déjate digo, es que ya me venía y qué creen, no puse los frijones y si no los pongo, mi viejo, olvídese, así, y cómo te vas al centro y no te importa tu viejo, y aquí a la iglesia si te importa, ¿verdad? Nosotros tenemos que perseverar en la mayordomía, en el mandato que Dios nos dio, porque cuando venga el Señor y nos pide cuentas pues Señorina, la verdad tú sabes que yo soy débil y tengo pocos talentos pero él dice esto y me esforcé y ¿sabes qué va a decir Dios? ¿de veras esforzó? porque yo sabía, por eso le di eso, y le echó ganas, ¿sabes qué? Ven y júntate con el que le di 10 mil para mí es lo mismo, porque a final de cuentas te esforzaste en tu capacidad, ven, disfruta, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, nos da gozo y alegría de servirle a Él, y es un gozo ver que nuestros hermanos vienen y disfrutan de una vida diferente a la que antes estaban viviendo, entonces, no nos desanimemos, y por último, mientras esperas al Señor, muéstrate alegre, cuando sufras por el Señor, muéstrate paciente, y cuando oren al Señor, muéstrate constante, ¿ven? bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y echémosle ganas de la responsabilidad que Dios nos dejó, ¿verdad? Que no le den nuestros talentos a alguien, no, Señor, son míos, a lo mejor son pocos, pero son míos, son míos, y no se los voy a dar a nadie más, porque le voy a echar ganas, papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, Señor, sabemos que tu palabra es verdad, la suma de tus palabras es verdad, Señor, y todo lo que tú haces, Señor, es bueno, en gran manera, tu palabra nos explica, Señor, que nos has dado responsabilidades, que nos has dejado a cargo de talentos, de habilidades, Señor, y esos talentos y esas habilidades, en el nombre de Jesús, no se van a desperdiciar, porque al contrario, Señor, yo haré lo que me corresponde hacer para que esas, esos talentos, esas habilidades, esas cosas tan valiosas que tú depositaste en mis manos, produzcan, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que a pesar de que como me sienta, yo caminaré alegre, a pesar, Señor, de las circunstancias, yo seré paciente, y a pesar de como la vida me pide, yo oraré, y seré constante a ti, papi, te lo pido, en el nombre de Jesús, que nos sigas hablando, que nos sigas llenando, que tu presencia vaya, donde quiera que vayamos, y que tu gloria, se manifieste, Señor, que la gente mire, que vamos progresando, que la gente mire, que vamos avanzando, que no nos estamos deteniendo, te lo pido, papi, en el nombre de Jesús, yo bendigo, a tu gran pueblo, yo declaro, en el nombre de Jesús, que son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo, bendecidos para bendecir, que en todo tiempo, tienen dinero, y hasta prestan, yo declaro, que en sus caminos hay luz, que no falta alimento, en su casa, que tú les das provisión, salud, gozo, y paz, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, y salimos con bendición, esta semana, será una semana alegre, llena de paz, y tú proveerás, Señor, conforme en tus riquezas, en gloria, en el nombre de Jesús, amén, Dios se vuelva, amén, amén, amén,